No saben lo feliz que me hace tener a tan bellas Coupés aquí, en su humilde casa. Vas a ser una estrella. Yo te voy a ayudar a volar. ¡Valentina! Yo trabajé mucho tiempo en la industria de la música y todavía tengo mis cofactos. Tú vas a ser la nueva estrella principal. Es un grano no recibir esta oportunidad. Y la Madonna. ¿Qué? ¿Cómo crees, muñeco? ¡Ajuba! Te aseguro que no te vas a repetir. Yo solo espero que seas lo suficientemente inteligente para aceptar tu destino. Todo bien. Todo va a estar bien. Enséñame a bailar. Y esta también es artista. Joana está buscando trabajo. Ya veremos qué te encontramos. Tú me ayudas a distribuir eso en las escuelas y el dinero va a venir a ti como por arte de magia. ¡Auxilio! ¡Arrojear, perras! ¡Arrojear, perras! ¡Suscríbete!